El Señor, acampamos de corazón a ver, en tu grito, en tu piel, en tu grito, en tu grito, en tu grito, en tu grito, en tu grito. Unos soldados en tu grito, acampamos de corazón a ver, en tu grito, 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 en tu grito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!